Llueve en Miami y bueno estamos aquí donde el día de ayer pues hicieron una vigilia a los fanáticos del Tiger Ahí estamos viendo los restos de las velas que bueno se prendieron el día de ayer En honor al Tiger, las velas continúan prendidas mi gente Hay música del Tiger por acá, un parlante transmitiendo su música Y sus fanáticos se están dando cita a esta hora de la tarde Continúan llegando por acá, cuéntamelo Hermano, ¿cómo estás tú? Primero, sí sé que estás en vivo, te estaba viendo Aquí estamos hermano ¿Qué me vas a decir? Cuéntamelo Todo bien, estamos esperando a que se dé alguna información oficial de la policía Bueno, yo estuve el día de ayer en la casa de la persona que habría sido pues la responsable de lo que le sucedió al Tiger, el amigo de él La fotografía está divulgada por todas las redes sociales, todo el mundo sabe de quién se trata Estuvimos ahí porque la policía hizo un allanamiento Y bueno, en mis redes sociales está toda la información, el video a oscuras hasta las 2 de la mañana Una cobertura bastante larga e intensa Porque este artista Yo saco el video del segunda vez que me grabaron Ah, tú estabas anoche ayer Allá mi noticia seguro reportando siempre Ok, mi hermano, ahí estamos, la cuña con la cuña Ahí estamos Dale, bendiciones, sigue adelante, brother Ok, ahí estamos Vamos a ver, miren, por acá tenemos Vamos a ver